Así son, secuestrados en sus casas, 700 españoles cada año. Número 47, despierto, iniciando secuencia de ingreso. En mi cuello... Estoy hecho polvo, tío. Menudo día me espera. Secuencia inicial completada, activamos sensores ápticos espinales... Joder, ahora a la espalda, tío. Duermes cuatro horas y es que te duele todo, macho. Encima ahí tengo un día de mierda y voy a llegar tarde. Fase 1 terminada, activamos bloqueador fónico. Joder. Ahora la garganta, estoy hecho un trapo. Cerramos perímetro exterior inmediatamente. ¿Pero qué mierda es esta? ¿Ahora no puedo salir o qué? Esto es surrealista, de verdad. ¿Hola? ¿Papá, me oyes? ¿Hola? ¿Estás ahí? Ahora tampoco me oye, no sé si reír o llorar. Fasciculación en tobillo, ya. Ahora sí que voy a llorar, maldita sea. Ya no puedo casi moverme. Ey, está Irene. ¡Irene! ¡Irene! No me oye, no me oye. ¿Pero qué pasa? ¿No me oye? Iniciamos secuencia final, preparando carga sistémica en 3, 2, 1, ¡ahora! ¡Sí, uno más! Más de 700 personas son diagnosticadas de ELA cada año en España. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa que va minando poco a poco tu vida. La esperanza de vida es de 5 años. Un día te duele el cuello, al otro la espalda. Dejas de correr, dejas de andar, dejas de hablar o tragar, para acabar inmovilizado y encerrado en tu casa. Tu cuerpo es una cárcel que va menguando, pero que conserva hasta el último instante la capacidad de sentir, de amar, de ser.